Ha llegado el momento, se viene la finalísima del Mundial de Recreo, suena el timbre y nos vamos a la gran final, equipo de Ola Mendoza, hoy los quiero más atentos que nunca tenemos que marcar cada detalle, Sebastián Salas, Agustín Afiadino, Rodolfo Gravina los quiero finos, los quiero atentos, los quiero en el milímetro a milímetro no en el centímetro a centímetro, milímetro a milímetro si detectan algo extraño por favor háganlo saber está Clarita Sechín que comienza, porque la final es Clarita versus la producción y comienza fue complicado el tema ¿tuvo difícil la noche? ¿por qué complicado? buen día Clarita hasta me bañé ¿cuándo anoche o hoy? no, no, mira, estoy nuevo muy bien, claro Aguilera además presentó tema nuevo presentó, te felicitamos Clarita, tu carrera es una bomba, enseguida lo escuchamos bueno, Clarita aparte la producción me pidió que me ponga lentes impecable ese lente me parece que la producción también se viene con lentes me parece la producción tiene miedo, me han dicho ¡epa! Clarita, las reglas las reglas las reglas son claras espero que esta vez no te zarpes y te dejamos nada, que avances justamente nosotros vamos a omitir pocas opiniones vamos a ser rigurosos nada más en el control de tu recreo y el recuerdo de la producción así que por favor adelante Clarita vamos a presentar entonces el primer recreo que es un juego que están disputando justamente en España que parece divertido pero no tanto mira, tiene sus riesgos hay que capturar la bandera que está al final de este mástil pero chicos claro los varones sobre todo la pasan muy mal con los palpasos que se pegan tienen que ¡no! ¡uy! no, 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 no ahora yo quisiera saber cuál es el premio porque yo capaz que me animo claro, tal cual ¿qué es lo que los motiva? ¡es estrés! ¡ahí está! no puedo agarrar la bandera pero el castigo es un tratamiento anticonceptivo claro 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 pará, te voy a decir algo detalles chicos que quiero que estén finos me gusta la tribuna aérea los tres de arriba tres cracks absolutos hermosos disfrutando de este momento y la chica me parece que sabés qué Tano que esos son como los que van relatando la corrida a través del mástil es como todo un evento quizás pueda ser Salas, Piadino y Gravina como una especie de jurados ¿no? aéreos de este intento de su estrado por llegar a la bandera no, me gustaría participar sí, ¿no? yo también este ganó, miren bueno, ahí termina Clarita o es un... sí, sí, porque ganó un chico se llevó la bandera ah, no, porque digo por ahí no terminaba más a lo mejor Clarita se ha olvidado que los recreos son graciosos claro yo participaría pero con un protector claro, claro bueno, chicos se pasaron por el... haga lo que quieran chico presta puntos presta puntos esto está... pero ¿qué le pasa? parece un... chico, la producción está pasando por donde quiera se mete adelante de las cámaras ¿qué es un profesionalista? ¿qué te tenías que meter? la estás tapando un tiquito avístele al señor que está saliendo en cámara córrese sí, ahí está ahí se corrió bueno, Clarita segundo video vamos con el segundo video este es un video emotivo porque el recreo tiene que ser así sub y baja de emociones lo hemos titulado super papá no le quiero spoilear bien como es así que prefiero que lo vean y yo se los voy a ir relatando esto sucedió estos días en Chile en una escuela porque ellos están celebrando sus fiestas patrias vieron que el 18 y en su día de la independencia y en un acto infantil van a ver que en el extremo hay una nena que está bailando solita pobre niña porque su compañero faltó chicos la clavó en la coreo pobrecita está sola claro pobrecita ella sin pareja va haciendo la coreo solita hasta que en un momento alguien del público decide que tiene que estar ahí para acompañarla y nada más y nada menos que su papá que se metió a bailar con ella para que no pase un mal momento sola en el acto escolar miren que tierno ese papá que bonito Clarita me has llegado al corazón porque además el padre no se sabe el acoreo y lo va siguiendo al va viendo lo que hacen los compañeros improvisados es difícil lo va en la cueca chilena por eso pero lo va siguiendo al niño de al lado mirá lo mira y dice en el copio esto Clarita te digo la verdad me has llegado al corazón casi que yo te daría el título pero falta claro lo aplauden al papá hay un momento Clarita que se escucha que la madre le dice no métele métele de verdad te lo juro escucha y es muy reciente este video desde ahora porque justo están en Chile con sus viditas patria me parece que no ha portado a Agustín pero hay una parte donde se escucha la mamá o la mamá o alguien que le dice quizás no sea todo gracioso está ahí queriendo pasar y no sabe si es oportuno y recuerda me mando muy bonito Clarita la acompaño como creadora del recreo estás encontrando la beta la beta sensible y celebro eso Clarita lo celebro Agustín está llorando tercer video por favor me extraño estoy muy emocionada y el último video es un pequeño tutorial que ha subido una abuela a TikTok para de una manera no muy grosera según ella decirle a tus hijos que no tenés ganas de cuidar a tus nietos por ser abuela no tenés la obligación de tener a los chicos todo el día mira como en simples pasos ella explica cómo hacerlo ¿cómo negarte cuidar a tus nietos sin ser gruesera? abuelita dice mi mamá si no puedes cuidar fuera mierda ¿cómo negarte cuidar a tus nietos sin ser gruesera? didáctica la abuela creo que quedó claro fuera mierda esta es Agustina de grande cuando sea abuela claro pobre la abuela me parece que hay una obligación de que te hay que cuidar y que hay si lo tinga no le estaría pintando claro claro por lo bueno que fue de aquí bueno devolución rápida Sebastián Salas me gustó a mí la parte emotiva no sé si va para el recreo bueno está bien voy más por los gols ahí sí va bueno pará déjame hacer una crítica consultiva pero los otros dos estuvieron muy bien de Rodolfo muy buen video muy buen recreo chicos muy buen recreo pero bueno hay que ver el otro ninguna crítica no nada no califica como recreo y menos para una final o sea no es recreo de final decís vos chicos pero con una mano en el corazón con una mano en el corazón a ustedes les parece que este es el recreo para una final de un campeonato mundial y a mí me voy qué sé yo no sé bueno pero mejor mejor que el tuyo de ayer o sea si de verdad se preguntan yo quiero que los televidentes sean sinceros del otro lado en sus casas no está haciendo y se hagan esta pregunta ustedes creen que de verdad este recreo califica para la final de un campeonato mundial yo creo que en un juicio de esa pregunta Sebastián este no no hace lugar hace lugar bueno me gusta la mirada de Rosalía de Clarita está la producción sin tecremada hacele Rosalía claro ahí está toma tranquila Clarita que se los ponga que se los ponga 739 Ariel Viento Lillo camarógrafo estelar de Olam el tramposo number one que se cruzó qué es esto chico pinta del tipo que altos lentes muy bueno el renegado Cintia Cremades nuestra productora también y ahora se viene el turno de ustedes no pueden opinar no pueden opinar de lo que ha pasado menos mal no, no, no es lamentable es lamentable es lamentable no poder opinar arresta puntos es lamentable no poder opinar por favor avance dale Ariel arranca el primero se llama soplando la vela no bueno todavía no lo ven para que pueda ser descalificado no, está todo cuidado esta vez está cuidado cada uno suelta la velita como quiere dile vamos no, no, no es gracioso oh, va el perro el perro mirá está atrás ahí ahora ahí se foró con la explicación de ese sí, está el perro con la explicación de ese pero además el perro malvadísimo muy malo el perro con el perro malvado ¿por qué tan malo el perro? estamos mostrándolo si no lo ve estamos ante un problema grave yo diría que si requiere explicación estamos ante un recreo que quizás no sea no, hay que ver toma los lentes avance por favor bueno no todos sabemos cómo apagar un incendio a veces necesitamos de los bomberos y esta vez se necesitó y demasiado miren ¡ay Miguel! ¡Miguel! 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 ¡No! ¡Que asparo no es! ¡Ah! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡No se lo hicieron armado loco pero buenísimo no creo pues hizo pelota pobre Roby ¿no se veo como Rodolfo, reíte Clarita, ¿te estás riendo o te parece armado? Chicos, no detectan Quizás en la forma de romper La abuela es actriz Me están amenazando, chicos Bueno, de... Que no opine Clarita Pues nosotros no pudimos opinar Si opinaron, perdón Si opinaron Lamentable A mí no me pico de A mí no me pico de Mira, Rodolfo Que te ayude la Clarita Cuando vengas a producir el programa, ¿sabes? Me están amenazando, chicos ¿Hay amenaza? ¿Amenaza en vivo? Advertencia, papito Silencio, por favor Sigamos, Ariel, por favor El último Si vos, que sos papá de dos nenas Si Si llevas a la nena a la plaza Tené cuidado Dile Chicos, le ha puesto cámara lenta Es genial No le pega No le pega No le pega Está armado No le pega Real mami No le pega A mí me da duda Si le pega o no le pega Está armado Chicos, es Manuel Wey Bueno, por ahí saqué una canción ahora ¿Eso es todo? Sí, Clarita, esto es todo Sebastián Salas Los dos recreos me dejaron ahora poco Y así como en el de Clarita lo emotivo no pega Tampoco el exceso de golpes Es como caer en la fácil para una final Eh, Roddy Estoy recibiendo No, te sacaron Te sacaron de cámara Chicos, no vale esto No, no, a Roddy ni siquiera a quien lo deje Estoy recibiendo serias amenazas, mirá Ay, Roddy Estoy recibiendo amenazas Ay, pobrecito Cuánto miedo Cuánto miedo tenés Roddy, no deja estas vueltas ¿Te gustó? Sí, dale No, no te gustó Ah, no te gustó No, ninguno Menos mal que no le gustó Porque los de él son malísimos Así que nos sentimos muy contentos Silencio, por favor Ahí está, por amenazar No califica Ninguno Chicos, 7.44 de la mañana Tenés que elegir a alguien No dejó ninguno Igual define la gente Que amamos a la gente Y Clarita odia al público O sea, odia al público Encima son ellos los que dijeron los mensajes No, no, no Hay un control estricto Está el curado Pido la palabra Sí, Clarita Me da miedo que la producción cometa fraude Porque así como la ven a la señorita Cintia Cremades Ella es la que maneja el WhatsApp No, no, no Es verdad Es Rita No todos somos con nosotros Clarita Ritu, te quiero, lo que Hemos contratado a Clarita, quédate tranquila Hay un grupo ahí trabajando detrás de esto Bueno, chicos, lo define al público Este... Bueno Vos, espacio, Clarita Yo esperaba más de los dos Sí Honestamente, ¿no? Sí, sí Y una final, una final Viste, vos salías a jugarla con todo Lo que pasa es que el público se acostumbró a comer mortadela con usted Y dice que seguí con mortadela A mí me encanta la mortadela, quiero decirte Por eso A mí me encanta la mortadela Descendió Por eso es por el descenso Quiero decirles algo, en los mundiales de fútbol también hay finales malas, aburridas, que terminan 0 a 0 y se definen por penales ¿Qué va a ser? Es así, veremos qué dice el pueblo, ¿no? Nuestro público Gracias, chicos, por favor Música ¿Quién es música, Darío, para retirarse? ¿Está organizado esto, Cintio? Sí, supuestamente Se supone que sí, ¿no? Sí, siempre Ahí está ¿Puedes fallar, no? Ah, no, vamos con electrónica, por todo Música electrónica ahora para la retirada Bueno, Clarita, a las 10 de la mañana ¿También quiere música, Clarita? A las 10 de la mañana, Clarita, vamos a tener el veredicto Con tu tema, Clarita Qué bonito